Hola que tal, yo soy Miguel, siempre para Miguel's Cars desde Tampa Central Florida Y vamos con el mínimo, que cosa es el mínimo El mínimo no es otra cosa que el mínimo interés que tiene que tener el cliente, ok, para comprar No puede ser un super vendedor, puede ser un terrible, un animal, una bestia en las ventas, ok De repente te la creen, de repente yo te la creo, está bien, está bien, cada uno se puede acusar como un gran vendedor Pero para que finalmente levantes una venta, una venta muerta, un muertazo, uno de esos muertos muertos Tiene que haber un mínimo interés de compra, ok No vamos a contar esas compras que tú le enchufas el paquete a un cliente Eso sucede de vez en cuando, no, no vamos a contabilizar ese tipo de eventualidades, ok Vamos con un cliente que realmente estaría en el mercado, ok Con un cliente que realmente está buscando el producto, el servicio Cuando se presentan este tipo de clientes, tú tienes que considerar que en algún momento debe mostrar un interés Algo del producto, del servicio, le tiene que llamar la atención Ok Y te lo va a empezar a manifestar en el me gusta lo siguiente, no me gusta lo siguiente Lo necesito por tal razón, no lo necesito por tal razón Ok, te va dando las razones por las que necesitaría el producto O por las que no necesitaría el producto o el servicio Pero tiene que haber un mínimo de interés, ok Vamos a hablar en términos de números Tiene que haber un 10-15% de interés, por lo menos, ok A partir de ahí tú puedes empezar a trabajar a este cliente A partir de ahí tú estás en capacidad de ir formulando las preguntas adecuadas, ok Que conduzcan más o menos al cliente A que una vez que tú le haces la presentación del producto El valor del producto Cobre un significado tan fuerte que el cliente diga Diga miércoles, realmente el pequeño interés que yo tenía Quiere decir que yo no solamente tengo el interés sino que necesito este producto ¿Por qué? Porque ya llevaste al cliente de un 10-15% Ya lo llevaste un 65% En un 65% de interés Producto de haber generado el valor en el producto o el servicio El cliente dice Vamos Hey, te compro loco ¿Qué te pago? ¿Te pago todo full o te puedo pagar por cuotas? En fin Pero esa es la idea Si tú no ves ese mínimo interés Pasa al siguiente cliente, loco No pierdas tiempo No te arruines el día No te arruines la jornada No tiene sentido Tiene que haber un mínimo interés, ok Cuando tú encuentres ese mínimo interés Es que puedes trabajar ese cliente Hey Miguel, pero yo he volteado gente que no tenía ningún interés Y yo le digo Sí, sí, sí Yo lo sé, loco No me lo tienes que decir Yo también lo he hecho No pasa por ahí Una a las 500 no, ok No te paras en la esquina y le vendes a un fulano una heladera, un refrigerador, una nevera O un automóvil o un bote o un yate Tiene que haber un mínimo interés, ok Tiene que haber una pequeña necesidad Cuando yo digo interés me refiero a una necesidad, por supuesto, ¿no? Eso se entiende En ventas todos entendemos lo que yo estoy hablando Sobre todo la gente que me sigue, que es gente de ventas Yo soy Miguel, para Miguel's Cars Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas Este tema ha sido muy importante Desde Tampa, Central, Florida Adiós, adiós Chao, regreso Chao, chao